Hoy en ¿Qué pasa con Mariela? No solo nos está llegando COVID, nos sigue llegando toda la patología que normalmente nos solía llegar a los hospitales. Entonces, es un trabajo muy arduo, sin duda, todo el personal médico está volcado hacia las instituciones públicas y privadas, que vemos este tipo de problemas, para tratar de mejorar la situación. Y bueno, dentro de esto, pues utilizamos parámetros internacionales de los medicamentos y situaciones que más evidencia tengan para cada uno de los pacientes. Con el auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua, Puerto Limpio, Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bancart, Mave, Matt Cormick, Alacena y Don Vittorio. Muy bien chicos, nos vemos aquí en Radio Fuego 106.5 y en sus extensiones digitales www.parilatv.com y también en los apps de fuego, en iOS y también en Android. Tengo el gusto de estar hoy día con el doctor Luis Piedra, bravo, médico neurólogo y neurointervencionista del Hospital José Carrasco, Arteaga de Cuenca. Vamos a hablar de un tema que es muy importante, doctor, los antecedentes de ACV, o sea, accidentes cerebrovasculares que aumentarían tres veces el riesgo de fallecer por COVID. Mi querido doctor, muchas gracias. Primero, ¿cómo está la bella cuenca? Estimada Mariela, muchas gracias por la oportunidad, es un gusto compartir contigo y con tu audiencia. Cuenca sigue estando linda, como siempre, pero muy preocupados por la situación real de la ciudad. Estamos viviendo momentos complejos. Nuestro hospital, que es un hospital de referencia para este tipo de entidades, tenemos un número de pacientes bastante alto y pues estamos viviendo momentos complejos. Entonces, esto es importante que tú nos comentes para decirle a la población que es el momento de cuidarnos, es el momento de tratar de tener más precauciones, distanciamiento social, uso de mascarilla, que realmente nos ayuda para que los médicos podamos salir de este programa lo mejor posible, ¿no? Doctor, cuéntenme cómo están los contagios, ¿ustedes han llegado a la miseta o están en ascenso o están en descenso? ¿Cuál es el estatus de cuenca en relación al COVID en este momento? ¿El número de fallecidos también, por favor? Hay un incremento gradual. Estamos viviendo los picos máximos de la enfermedad en relación desde el principio de la pandemia. En este momento nuestra tasa de ocupación hospitalaria está al 100%, tanto en cuidados intensivos como en la parte, digamos, de los pacientes de cuidados intermedios. La mortalidad de nuestro hospital ha sido bastante baja en realidad. Estamos volteando aproximadamente el 30% de todos los hospitalizados, incluyendo a todos los pacientes de cuidados intensivos, pero en la unidad tenemos porcentajes por debajo del 12%. Digamos, estamos dentro de las estadísticas internacionales, pero lo que nos preocupa obviamente es el número de pacientes, que se ha incrementado radicalmente en estos últimos días y ahora mismo pues estamos viviendo un momento realmente complejo para la institución. Es algo complejo. Pero ¿sabe qué? Yo tuve reportes de Cuenca que se esperaba llegar a la miseta hace un mes, pero nunca llegaron finalmente, recién están llegando ahora. Porque eso se supo. Estamos llegando, estamos llegando, hoy día llegamos, mañana llegamos, pero parece que no fue cierto, que seguía subiendo. Sí, lamentablemente las estadísticas que hemos tenido han sido no quizás las más adecuadas. Nosotros claramente estamos mirando que desde que cambiamos a semáforo amarillo, el incremento fue gradual y no ha parado de incrementar. Hasta el momento cada vez tenemos más casos. Y pues la situación sin duda no está para un día, para otro. Creemos que esto nos va a durar un tiempo más. Cuenca siempre se ha caracterizado por tener servicios de salud que responden a las necesidades y lo estamos haciendo. Nosotros no hemos visto todavía situaciones que lamentablemente las vimos en otras ciudades, pero necesitamos de la comunidad, necesitamos que la población entienda que este es un momento para cuidarse y que no estamos realmente libres de este problema. Ok, vamos entonces a lo que íbamos a tratar desde un principio y luego que ya vimos el panorama de Cuenca como tal. Perdón, ¿estaba abierta la frontera de Cuenca para que los parros vayan y vengan? Sí, sí, están abiertos en la parte, digamos, de toda la parte privada, sí. Entiendo que hay alguna restricción para las interprovinciales, pero la comunicación se ha estado dando. Nosotros tenemos pacientes, hoy tuve dos pacientes de allá de Guayaquil, acá en mi consulta. ¿Ah, sí? Miren usted. Pero turismo no hay en Cuenca en este momento. Es muy limitado, muy limitado realmente. Muy limitado, qué pena. Pero bueno, ya volveremos, doctor. Ahora, díganos cuáles son los problemas que podría tener un paciente, usted que es neurólogo, que ha tenido un accidente cerebrovascular. Sí, la enfermedad cerebrovascular de Mariela constituye la tercera causa. Primero, primero, ubiquemos a la gente en el tiempo de la infección. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Perfecto. Vamos a usar el término correcto. El término que nosotros utilizamos es ataque cerebrovascular. Porque los accidentes normalmente son causados por cosas que tú no puedes controlar, mientras en las enfermedades vasculares tú tienes factores de riesgo que puedes controlar. El ataque cerebrovascular o el infarto cerebral se debe a una interrupción súbita de la cantidad de sangre que llega a tu cerebro, la mayoría de veces provocado por un coágulo que puede salir de tu corazón o de tus arterias, las cuales ocluyen esta cantidad de sangre. El cerebro, al no recibir la sangre necesaria, pues empieza a dejar de funcionar. Entonces te da síntomas de disfunción súbita, como por ejemplo trastornos del lenguaje, de la movilidad, del equilibrio, de la visión, que normalmente si tú dejas un tiempo sin tratar o sin reabrir ese vaso, pueden llegar a ser permanentes en el tiempo y llevarte a una discapacidad. Entonces, a lo que tú preguntabas en relación a la relación con la enfermedad, sin duda un paciente que tuvo una enfermedad vascular cerebral y que tiene una secuela neurológica es un paciente mucho más vulnerable. Y los pacientes vulnerables obviamente tienen formas de infección un poquito más severas. Por lo tanto, son pacientes que con más frecuencia van a cuidados intensivos, que con más frecuencia tienen un distrés respiratorio y por lo tanto tienen mayores tasas de mortalidad. Y lo que tú decías es muy cierto. La literatura internacional señala que las personas que tuvieron enfermedad vascular cerebral tienen hasta tres veces el riesgo más de tener un desenlace fatal que las personas que no lo tuvieron. Por las inflamaciones, por las inflamaciones del cerebro. Ok. Tal cual. Y también mencionar que el mismo COVID está generando mayor número de infartos. O sea, está generando lo que tú dices por inflamación. Existe un fenómeno que se llama de hipercoagulabilidad. La sangre se vuelve un poquito más espesa. La sangre ya forma más coágulos. Y esto, pues obviamente predispone a que una persona tenga este tipo de eventos, tanto coronarios como cerebrales. Ok, perfecto. Pero doctor, ¿cómo entonces quiere decir que los pacientes que han tenido estos accidentes cerebrovasculares tienen que no salir de la casa? Porque si tienen un riesgo tan alto, o sea, tan alto como el que tiene diabetes, creería yo, o como el que tiene problemas coronarios, pues tampoco podría salir de la casa, ¿cierto? Así sea joven, ¿no? Porque los accidentes cerebrovasculares no son propiedad de la tercera edad. A cualquiera le puede dar, ¿no? Exactamente. Si una persona tuvo ya un ataque cerebrovascular y lo tenemos en casa y lo estamos cuidando, obviamente no solo que no tiene que salir de él. Además de que no tiene que salir de él toda la familia, tenemos que dar una cobertura y cuidados porque nosotros podemos llevar el virus donde él y poder producirle una enfermedad. Entonces, sin duda son un grupo muy vulnerable que requiere atención especial y que requiere cuidados muy especiales desde casa, ¿no? Y lo que tú decías también es muy cierto, digamos, lo que nosotros tratamos de decirle a la gente es también que identifique si yo estoy presentando en este momento un infarto cerebral. Porque ese grupo de pacientes que estén sufriendo un infarto en este momento, ellos en cambio sí deben acudir a la urgencia. Deben ir inmediatamente para poder recibir un tratamiento que les permita recuperar la funcionabilidad neurológica, ¿no? Ok, ok. Es lo que tienen que hacer. ¿Hay pacientes con estos problemas que se han salvado también, doctor? O sea, tenemos que decirlo completo, ¿no? Por supuesto que sí. Fíjate tú, con terapias ahorita que nosotros podemos dar, seguramente hemos escuchado o estamos más familiarizados con lo que es el cateterismo cardíaco, ¿no? Cuando uno tiene un infarto de corazón, entran con unos catéteres, abren las arterias coronarias y el paciente mejora. Exactamente lo mismo hacemos en el cerebro. Los neurointervencionistas entramos con catéteres del cerebro y abrimos las arterias que están ocluidas y de esa manera pues hacemos que el paciente recupere su funcionabilidad. Con un tratamiento adecuado, hasta el 80% de las personas pueden recuperar la independencia. Es decir, volver a ser independiente para todas las actividades diarias. Entonces, es importante que consulten tempranamente. Fíjate que el tiempo para nosotros poder hacer estos rescates van entre 4.5 y máximo 6 horas desde que los síntomas inician. Entonces, si yo tengo, y esto quizás valga la pena para la comunidad, si yo tengo asimetría en mi rostro, es decir, mi boca se desvía hacia un lado, si yo no puedo hablar o no puedo entender el lenguaje y si pongo mis brazos enfrente y una mano cae a diferencia de la otra, esos son signos de un infarto cerebral y si se presentaron bruscamente deben ir a un centro médico lo más pronto posible. Interesantísimo, doctor. Eso es algo que la gente tiene que tener siempre presente porque normalmente no se lo sabe. A lo que yo le quería decir, doctor, a lo que me quería referir es que si los pacientes que han tenido estos accidentes cerebrovasculares, si han tenido COVID, ¿se han salvado o ya es sentencia de muerte? No, no. Digamos, los porcentajes de mortalidad son un poco más altos que en la población en general, pero gracias a Dios hemos tenido muchos pacientes que se han podido recuperar bien y con un tratamiento adecuado, pues obviamente recuperan su funcionalidad de base, digamos así. Doctor, ya para finalizar, ¿cómo es la lucha de Cuenca con la pandemia? ¿Qué está utilizando, qué tratamientos, de qué forma están, digamos que se están manejando, qué estrategias están teniendo, tanto la alcaldía como la prefectura, como los médicos, como el Ministerio de Salud, como el COE nacional, para atacar la pandemia en Cuenca? Dentro de sus particularidades, ¿no? Claro que sí. Nosotros tenemos nuestro COE prevencial, evidentemente dirigido por las autoridades locales, tenemos nuestros COEs interinstitucionales, que dependen básicamente ya del grupo médico, y se trata de mantener una comunicación directa. Ya dentro del hospital, nosotros tenemos a todo nuestro grupo de médicos en turnos presenciales de 24 horas, con turnos rotativos, que nos permiten tener a especialistas y subespecialistas todo el tiempo dispuestos en los hospitales para poder resolver el problema de las mayores de personas, porque recuerda que no solo nos está llegando COVID, nos sigue llegando toda la patología que normalmente nos solía llegar a los hospitales. Entonces, es un trabajo muy arduo, sin duda, todo el personal médico está volcado hacia las instituciones públicas para tratar de, y públicas y privadas, que vemos este tipo de problemas, para tratar de mejorar la situación. Y bueno, dentro de esto, pues utilizamos parámetros internacionales de los medicamentos y situaciones que más evidencia tengan para cada uno de los pacientes. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por esta entrevista. Sigan luchando con el tema, porque es un tema de todos los días, así pasa con el mundo entero. Y pues, nada, un saludo muy especial para Cuenca y adelante con todo lo que están haciendo. Mil gracias, estamos atentos y esperamos que obviamente esta situación vaya calmando y que pues en el futuro podamos ya reencontrarnos nuevamente todos y compartir nuevamente lo lindo que es nuestro país. Así es, el doctor Piedra desde Cuenca estuvo con nosotros acá para, pues, este programa donde tratamos la entrevista del día siempre con un médico del Ecuador entero y también tenemos médicos internacionales. Gracias, doctor. Un abrazo para usted. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua, Puerto Limpio, Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bancart, Mave, Matt Cormick, Alacena y Don Vittorio. Estupor del Pacífico. Está grabando. Gracias. Está grabando. Estupor del Pacífico,